Y también les quiero confesar algo, nunca les he hablado como de eso ¿Quién se ha enamorado de aquí? Bueno, pues yo también Comienza cuando el gris se vuelve rosa y una imagen pensamiento Cuando asoman las cosquillas como auroras de aire y fuego el amor Comienza cuando pasan cosas raras que antes nunca nos pasaron Derramándose en el alma como flores de verano Y parece una novela hasta el tiempo de trabajo Y es la música del cielo, un teléfono llamando Cuando pasan por tus ojos bellos rostros, bellos cuerpos Y tú no te das ni cuenta hasta que los tienes lejos Y se busca algún amigo para hablarle de todo eso Y se duerme a sobresaltos y se sueña con un beso El amor, el amor comienza El amor, el amor comienza Cuando oímos las campanas que nosotros no escucharon Cuando alcanza a preocuparnos la presencia y el horario El amor comienza Cuando el ir se vuelve brisa y el volver una condena Cuando duelen las demoras y se muerden las esperas El amor comienza Cuando pasan cosas raras que antes nunca nos pasaron Derramándose en el alma como flores de verano Y parece una novela hasta el tiempo de trabajo Y es la música del cielo, un teléfono llamando Cuando pasan por tus ojos bellos rostros, bellos cuerpos Y tú no te das ni cuenta hasta que los tienes lejos Y se busca algún amigo para hablarle de todo eso Y se duerme a sobresaltos y se sueña con un beso Cuando el amor comienza Este amor comienza Este amor comienza Cuánta dulzura hay en ti Y esa ternura de tu corazón Cuando me gusta tu voz Al solo oír la ceriza mi piel Cuando estoy junto a ti Y tú me besas, me abrazas Yo empiezo a volar Y te amo, te amo Y solo pienso en ti noche y día Y te amo, te amo Y eres luz en mí cada día Y te amo, te amo Y no podría vivir sin tu amor Solo por ti viviría Oh no, oh no Cuántas noches yo soñé Con tenerte, abrazarte y poderte amar Ahora ya te tengo aquí En mi mente, mis manos, mi corazón Déjame llevarte a volar A un mundo infinito que sea de amar Y te amo, te amo Y te amo, te amo Y solo pienso en ti noche y día Y te amo, te amo Y eres luz en mí cada día Te amo, te amo Y no podría vivir sin tu amor Solo por ti viviría He tratado mil veces de ver Que se esconde bajo tu piel Esa ternura de tu desnudez Esa ternura de tu desnudez Que me hace al mundo gritar Que me hace al mundo gritar Y no podría vivir sin tu amor Su amor, solo por ti viviría Oh no, oh no Solo por ti viviría